¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Con estos cuarenta y un años! ¡Guacuá! Sean bienvenidos Aquí están Cuarenta y un años de excelencia ¡Yambao! ¿Estás listo para hacer la música esta noche? Hoy queremos agradecer A producciones El Gord de Naucalpan Al gordito Naucalpan A mi comparito, a toda la gente de Toluca Que han hecho posible estos grandes eventos En esta gran ocasión Hoy queremos saludar a todos los chicos locos A los vagos Vagos tres Ojos rojos A toda la banda, a los polimorros que acaban de llegar A los famosísimos grandiosos carnalitos Kiss A Marión y a Luis Aair Al bolchito y toda la banda que hoy nos acompaña En este super programa Para los niños fantasmas Para los niños de cristal Para los pequeñitos Josh Y a todos los niños de Isla Huaca A toda la banda que nos acompaña de producciones El Gord de Naucalpan Y su chubidubi Las chicas de brosura Allí en San Perito de los baños Que hoy nos acompañan en esta gran ocasión Agua dulce, guansalada Vinieron tus aicados traviesos Forever Anunciarse llegada a la gente de San Juanico El Alto Para mi comparito en Jordan Y todos los que faltaron en esta gran ocasión El famoso Gordo Gordo Conga Que ya está con nosotros Entre subidas y bajazas Juanito tenemos un chico de llampazos No nos andamos con pendejadas Hoy queremos saludar a toda la banda Que nos acompaña en esta gran ocasión Así es como iniciamos señores Si ustedes se diviertan Hoy queremos ver el grito El grito ñambero Para la banda que hoy nos acompaña Así es como iniciamos Si ustedes se diviertan esta noche ¡Vamos a bailar! El tema que nunca pasará de moda Este tema se lo dedico a toda mi gente de Toluca Porque ahora Toluca sigue siendo mío ¡Vamos a bailar! Juan Yamba Es el mejor Como el Mike Vamos a bailar Yamba, 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 Yamba Sabroso Llegaron los boliborros Todos los chicos lobos Emerson Niños de Cristal, ya llegó Arturita y los Uvas Toda la banda burra La gente de Santanis, la Huaca Siempre con la llamamonía Todos los borrachitos fenebes Ya llegó la gente de Jiquipilco Todos los dolores amarillos, sol y borros Niños buena onda, sabrosos Toda la gente de Almoloya, de Juárez Amosos panchos locos Ya llegaron Esta noche no podían faltar Mis chamacos los activos chicos locos Ambroso Eso es año, eso es año Ya llegó la linda y los gatos de la 23 Ahí le regreso con 10 Gracias Juanito Duara Por tantos y tantos años de buena música Los que acaban de llegar Se están disecando los famosos panolices de Cerril Toda la gente de Isla Huaca Siempre con su padrino Juanito Llambaó Esta noche José Montone Poco a poquito Todos los saludos Los vamos a matar Juan Llambaó Vamos a mi lado Juan Llambaó Es el mejor Poco a poquito Poco a poquito Ah si Toco a poquito Las calas Toluca Pancho el loco Siguiendo a la llamba Señor Me pone mi compadre Charly Ese palpero Ahí llegó mi cado Ulises A la familia Becerril A Yelis Dio Huaca Siempre Llambela Se coraza Siempre Llamba Llamba Árale Vamos a bailar Queremos escuchar el grito de Llambela esta noche Árale Llamba 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 Déjenos chambear Juanito para el ratón Todos los morros aztecas ya llegaron Famosos depredadores Todos los callejeros 13 Sí señor Marita necescial Para Cristalito y Borro Para Marisol Para todos los chicos borrachitos Para Ebe Y las chicas De la sabrosura Esta noche Las chicas sabrosura Bienvenidos a la llamba María La familia Vamos dice Vamos a bailar Árale Guayamba El tema que nunca pasará de moda Es amor Árale Como muerto hay dos Sí señor Llegan los chicos locos de San Isidro Que quieren su pofua Vamos a bailar Cauda la hermandad presente Esta noche Ya llegó la llemallera Torruquita Tlacomulgo Manito para Toda la banda esta noche Para el Quinquekles Toda la banda esta noche Mañana nos acompaña hoy A los niños bosses Yambelos de corazón Venga el sabor Y dice Niños de cristal Ya llegó a Arterito Mix Toda mi gente de Islahuaca Amor Yambelos Venga el sabor A los ventas verdes Que acaban de llegar Y mi compadre Miguelito Famosos vueltas verdes Ya llegaron Todos los malditos Juanito, niños, pobres Tlacomulco Bienvenidos a la Llamamanía Mismo Es sabor Sabor, sabor, sabor Yambelos El tema que nunca pasará de moda Juanito, saludos para mi gente de Islahuaca A la organización ADF Toda la EBLK Los palmosos polimorros Ándale Ya llegó Desde la mejor organización Toda mi gente de Islahuaca Está presente a todo el HDO esta noche Bienvenidos, sí señor A los cristalitos Borrachitos por él Ahí con Juanito Doá Venga el sabor Y dice Complaciéndolos hoy En esta gran ocasión Todos los grandes temas Que nunca pasará de moda En este programa Para la gente bailadora Que hoy se da cita en esta noche Bienvenidos, bienvenidas A la Llamamanía Sí señor Vamos a pedirles Que se controlen Para que nos dejen chambear Por favorcito Todos los saludos Vamos a tratar de mandarlos esta noche Gente que ya nos acompaña Aquí en la cabina Denos chance de chambear Por favor Así se cree Pero a la Llamamanía